¡Cuidado con la ayuda de combustible! ¡Apienso a arder! ¡Contacto a las 12! ¡Vienen más enemigos por la escondilla central! ¡Ataque a los blancos! ¡Contacto a las dos! ¡Ataque a los blancos! ¡Ahora no podemos parar, Thompson! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡A las 12 arriba! ¡Ikerus! ¡Hemos perdido la flota de portaaviones! ¡Informe de situación! ¡Estamos cerca de la sala de control! ¡Ahora tomamos el acceso directo! ¡Abriremos brecha en la pared exterior! ¡A ellos! ¡A los blancos! ¡Contacto a las 11! ¡Aquí videnlos! ¡A los blancos! ¡Contacto a las 11! ¡A los blancos! ¡Despejado! ¡Prosiga! Nuestras unidades terrestres se han replegado al aeródromo Tienen una división entera avanzando sobre ellos ¡Toma esa estación! Recibido, estamos entrando Coloquen las cargas Cargas colocadas Esperemos que estas cosas funcionen aquí ¡Despejado! ¡Tome la consola de control! Atención, Merrick Tenemos control de la estación Recibido, Icarus Les pasamos las posiciones enemigas ¡Telecuro! Entendido SAT 3, 4 y 8 cargados y listos Inicie el lanzamiento, Thompson Marras sortadas Conectando al dron de apuntado El dron llega a la zona designada Ah, vaya Icarus, concentren su fuego en los blindados pesados Apuntado activo Cuando quiera Cuando quiera No lo sería ahora ¡Ah, mierda! ¡Eso se funcionó! ¡Eso se funcionó! Que ve Icarus, los Ghosts están en el tren avanzando hacia el suroeste por su zona de apuntado Alto el fuego, repito, aliados en el tren, cuidado al disparar Icarus, les pasamos datos de las columnas locales de blindados de la Federación ¡Ojo! ¡Los tienen justo encima! Fijan los coordenadas del largo Bien hecho Icarus Thompson, mira bien a donde apunta Blindados pesados anulados ¡Flanquean a las unidades terrestres! ¡Pueden verlo! Confirmado, lo vemos, apuntando Bien Icarus, que las unidades locales hagan limpieza de los enemigos Prepárese para apuntar a las demás naves enemigas Posición... Espere Icarus, tenemos tráfico Jefe Icarus, ¿todavía puede ver ese tren del sur-suroeste? Afirmativo Ignore la orden anterior, apunte al tren y dispare Pero señor, hay Ghosts en ese tren La orden viene de los Ghosts, está confirmada, repito, confirmada ¡Abra fuego sobre el tren! Thompson, dispare cuando quiera Papá nos había enseñado muchas cosas a los dos Todo lo que sabíamos, sobre todo una Los hombres buenos se definen por sus decisiones Logan y yo tuvimos que tomar una decisión Una promesa A los Ghosts caídos ante nosotros A papá Nos enfrentaremos a Rork y lo detendremos Cueste lo que cueste Asegura la carga y los suministros Dile a Rork que vamos por él Puede decirme la persona Venga la congelante Lo espero Está acabado, Rork Acabemos ya Icarus, parece tener el control de las barras Solo nos queda Rork ¡Vamos! Rork estará en la parte delantera del tren ¡Vamos! ¡Ottaxu! ¡Está pasando la carga! ¡A continuación a las noces! ¡Están descubriéndole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, estuvo cerca! ¡Cóbrate entre la carga! ¡Vamos! ¡Contacto, 40 metros! ¡Me voy! ¡Fuego, que me Pedro! ¡Contento a las 11! ¡Vamos aquí! ¡Llegaremos más rápido por los tejados! ¡Salte a tejado! ¡Cuidado! ¿Está bien, Logan? ¡Sigamos! ¡El helicóptero se ha cubierto! ¡Fueros, sartilleros! ¡Fueros! 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 ¡Muévanse! ¡El vagón está dañado! ¡Fueros! ¡No podemos detenernos! ¡No podemos detenernos! ¡Despejado por ese cabrón! ¡Rork está atrapado! ¡Sabe que vamos! ¡Merrick, ¿me copias? Recibido, Hedge. ¡Vamos a ir por Rork! Si oye la palabra jaque mate, disparará contra nuestra posición. ¡Confirme! ¿Puede repetir lo que ha dicho? ¡Me escuchó, Merrick! ¡Cuando diga jaque mate, ¡ataquen el tren! ¡No podemos arriesgarnos, Logan! ¡Aunque fracasemos, Rork morirá! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Suéltela ahora! ¡Ahora! ¡No puedes ganar! ¡Se acabó! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate, confirmado! ¿Qué fue eso? ¿Qué ha hecho? ¡Ahora! ¡Ahora, Rorka! ¡Se acabó! ¡Nierda! ¡Han! 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 ¡Tome el arma! ¡Dispárale! ¡Logan, tenga! ¡Logan, hágalo ya! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Logan, estamos bien. ¿Y Rourke? Muerto. Está muerto. Recibido. La federación está en retirada. El resto de la carga va en camino de acabar el trabajo. Esperen, reconocimiento los recogerá. Estoy orgulloso, Logan. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Mira lo que hiciste. Es bueno. Habría sido un ghost del demonio. Pero eso no va a suceder. No va a quedar ningún ghost. ¡Los destruiremos juntos! ¡Logan! 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 He visto lo que le hace a la gente Pues ese es el problema Nunca ha tenido en sus manos una elección de vida o muerte Un pequeño apretón del gatillo Y ha cegado una vida En un instante Una persona viva queda reducida a una simple mancha de grasa Ahora imagine que le pasa eso a un amigo Un hermano Un padre Alguien que te ha salvado la vida muchas veces Y un poco de plomo se lo lleva Para siempre Se acabó Escriba lo que crea que deberían hacer conmigo Diga que sufro un trastorno por estrés postraumático o lo que sea Pero cuando le pasa eso a un miembro de mi equipo No hace que reconsidere lo que hago Hace que quiera encontrar al cabrón responsable Y demostrarle por qué se metió con los tipos equivocados Hacemos cosas malas a gente mala Doc Cuanto antes lo entienda Antes podremos volver al trabajo Hemos estado mucho tiempo detrás del muro Ahora la gente debe decidir si se queda aquí O muere allá afuera Hoy encontramos una de esas fosas La federación Las llena de civiles Primero les preguntan Y tengan respuestas o no Bueno Todos acaban en el mismo sitio Nuestra oficina al mando cree que la federación busca otras formas de entrar en la ciudad Dallas la tomaron de la misma forma Aunque parte de mí no puede evitar pensar que se trata de un mensaje De modo que volvemos fuera del muro Alguien que sabe cómo funcionamos va por nosotros Quiero saber quién Espero que estemos preparados para esto Ya he estado en tierra de nadie más veces de las que recuerdo Y sigue provocándome pesadillas Pero estoy convencido de que encontraremos lo que buscamos El esfuerzo no será en vano No obstante El capitán está siendo más agresivo últimamente Casi mata a un joven soldado por presentarse demasiado tarde De acuerdo Había que castigar al soldado Pero el capitán consideró oportuno impedir que volviera a ver Nunca más Este lugar lo hace actuar de forma distinta Está paranoico Como si alguien lo observara Así que será mejor no contrariarlo Quiero saber dónde está Ajax Ya sabe que acabaré encontrándolo ¿Por qué pasar por esto? ¡No le diré una mierda! Quiere comprobar lo duro que es Lo entiendo Pero no necesita morir hoy aquí Prefiero dejar eso para mañana Además Todo el mundo cede a Ajax ¿Así que quieres decirme dónde está la casa de seguridad? ¿No? Muy bien Vamos allá Hoy el muro cederá Sí señor Vamos adelantado sobre lo previsto Nuestras excavaciones han resultado útiles Eso dice Víctor Ya tiene todo lo que necesita Víctor Ramos Sí señor Me dirijo al taller A reunirme con él Dice que produciremos a gran escala para finales de mes Sí señor Lo entiendo Me ocuparé de ello Rock dice que vamos a Caracas La guarida del león El líder de la federación Diego Almagro ordenó la ejecución de fuerzas de paz de la ONU Eran 20 Después de hacer los pedazos Arrojó sus cuerpos al mar Y nos los envió flotando de vuelta Recibimos el mensaje Han llamado al equipo y quieren que nos ocupemos del problema A nuestro modo Rock lo llama operación de volver al remitente Nunca lo había visto tan motivado Quiere a este tipo bien muerto Sé que andan por ahí Y me están buscando Esperemos que esta vez lo hagan mejor Víctor está seguro de que su prototipo funcionará Y estoy de acuerdo Todo avanza rápido Resulta extraño que llegue al fin el momento Todavía siento esa sensación rara en la boca del estómago Incluso después de tantos años Irán primero por él Lo doblegarán para llegar hasta mí Pero ahora que ha acabado su trabajo Se ha vuelto prescindible Así que, que vengan Que lo encuentren Que me encuentren Espero enterrarlos en la misma tumba que acabaron para su líder Desde la muerte de Ajax No he podido librarme de esta sensación de desazón Rock está vivo Y nos está dando casa Hemos logrado localizarlo en México Pero no puedo evitar sentir que algo va mal El JSOC quiere capturarlo Así que volverán a enviar al equipo No puedo evitar pensar en Hesh y Logan Me preocupen Pienso en cómo están pagando por mis pecados Cómo los he puesto en el punto de mira de un loco Y cómo son la única esperanza de detenerlo Tenemos luz verde del alto mando Los satélites pueden entrar en funcionamiento Es un despliegue impresionante de potencia y tecnología No puedo evitar sentirme inspirado cuando voy allí ¿Cómo puede el hombre construir algo así? Máquinas que controlan datos invisibles Máquinas que pueden destruir con tal contundencia Los propios cohetes también se han mejorado Pueden llegar a su destino un 150% más rápido que antes No es súper emocionante Pero a esas velocidades la operación se puede terminar en cuestión de días Por ahora me complacen los resultados Y creo que mis superiores también lo estarán Me envían a Caracas por el Día de la Federación Hay mucho que celebrar ¿Qué pasó? No sé, señor Entraron por el control de seguridad Y nosotros... Dígalo ya, soldado No pudimos encontrarlos Estaban allí y un segundo después... Desaparecieron Lo siento, señor No sé qué ha pasado Todo se volvió tan caótico Ya conoce la ley Si no logra proteger a sus hermanos Se reúne con ellos en el más allá No, por favor No lo haga ¡Llévenlo al río! ¡No! Pudimos captar comunicaciones gracias a la información que consiguieron Esto es una llamada de auxilio de un barco cercano de la flota de la Federación Señor, tenemos múltiples alarmas procedentes de la plataforma Atlas Dicen que nos están atacando ¿Qué hay de las fuerzas del perímetro de la zona? ¡No responden, señor! Comuníquenme con el almirante Nos atacan fuerzas estadounidenses Necesito todos los recursos disponibles ¡Ya! ¡Sí, señor! 10 de diciembre de 2018 La prueba del nuevo prototipo clase Aegis fue un éxito El verdadero avance fue la incorporación de un pulso sónico en la proa del barco El impacto del pulso basta para aplastar órganos o destrozar huesos Tuvimos la suerte de contar con sujetos de pruebas que donaran su dolor a la ciencia Con este barco podemos centrar la vista por encima del agua Aunque mi patrón Rourke cree que subestimo al enemigo Le dije que hicimos docenas de pruebas sin que ni un alma superara el pulso sónico Pero sigue pensando que hay defectos Y ciertos hombres pueden aprovecharse de ellos Bueno, habrá que volver a empezar Los avances del sistema Odin exceden ampliamente mis expectativas iniciales Con la ayuda de nuestros ordenadores cuánticos Víctor logró reducirlo todo Hacerlo más pequeño, más eficaz Eso permite tener múltiples plataformas de disparo conectadas por un eje central Loki Esta guerra llega a su fin Aunque sea catastrófico De manera similar como empezó Lo peor para un hombre es tener esperanza Es un diablillo despiadado Puedes estar solo, destrozado, vencido, moribundo Pero se abre paso hasta tu mente Te hace fuerte Al final la realidad se hace patente Se impone Demuestra que no es necesario O que ni siquiera estaba ahí para empezar Cuando un hombre pierde la esperanza Y ve su destino tal como realmente es Solo entonces puede aceptar la muerte Recibirla como a un igual Ajax aprendió esa lección La expresión de su rostro cuando me habló de este lugar Los demás aprenderán la misma lección David Hedge Walker Teniente, ejército de los Estados Unidos No me cuesta imaginarme el mundo sin mi padre Nada tiene sentido sin él aquí No dejo de recordar ese día una y otra vez Si yo hubiera sido más fuerte Él seguiría con nosotros Lo único que me mantiene cuerdo Es atrapar a Rourke Y hacerlo sufrir Iniciaremos una operación para acabar con él Y darle un duro golpe a la federación Esté donde esté Logan y yo lo encontraremos Y lo mandaremos de vuelta al infierno del que salió Enviarán todo lo que tienen para detenernos De un modo u otro cambiará el curso de la situación He dado caza a mis hombres Los he llevado de este mundo A la fuerza cuando fue necesario Y ahora quieren vengarse Que vengan Correrán la misma suerte que Ajax Que Elías Ah, su hijo pequeño Sin embargo Logan es distinto a los demás El jefe lo quiere vivo Cien soldados por un Ghost más Dijo Ese es un hombre al que hasta yo seguiría Los satélites nos permiten controlar la plataforma desde tierra Algo mucho más seguro que lo previsto en el plan original Se pueden utilizar todas las plataformas de disparo a la vez o individualmente si surgiera la ocasión Hemos despejado una zona de la Tierra bajo los satélites para el centro de mano Podemos incluso activar plataformas de la misma zona Ja, hemos lanzado tantas cosas de estas que empiezo a perder la cuenta Por los informes recibidos de la tripulación todo marcha como la cena No esperaría nada menos Soy Gabriel Rourke Su gobierno me adiestró para hacer un arma Me adiestró para matar y destruir Todo en nombre de la libertad y la justicia Me enseñaron a luchar por ustedes a dar mi propia vida al servicio de su país Pero yo no soy uno de ustedes Los justos volvieron la espalda y hacen caso omiso a sus lamentos ¿Quién hará justicia entonces? ¿Quién les mostrará la libertad que prometieron? El arma que crearon será su perdición Pero no teman esto No me teman a mí Es algo natural Como la caída de Roma Sus ciudades se desmoronarán y habrá un gran pesar Pero de las cenizas de esta enferma metrópolis Se producirá un renacimiento Que se pagará con sangre y acero Restableceremos la libertad Soy Gabriel Rourke Y vengo a mostrarles el significado de la palabra justicia Me llamo Elias T. Walker Soy capitán del ejército de los Estados Unidos Retirado Intendencia Mis hijos siempre dicen que me paso el día contando latas de comida Es más complicado que eso, la verdad ¿Puede contarnos algo más de sus hijos? Claro Está David, el mayor 28 años Responde al nombre de Heesh Se alistó en cuanto cumplió 18 años Es uno de los mejores hombres que tenemos sobre el terreno Pero claro Soy parcial Y el más pequeño Es Logan Es Me recuerda mucho a su madre Logan siempre está siguiendo a David Siempre Recuerdo una vez que estábamos caminando por la playa en Point Loma En el sur Iba adelante y detrás venía David Y Logan detrás de él Pero cuando me di la vuelta Vi que solo había dos juegos de pisadas Sí Logan había ido siguiendo exactamente Repito, exactamente los pasos de su hermano Como dije Siempre sigue a su hermano La verdad no recuerdo un momento en que no nos entrenara para algo Pasábamos días cazando en el bosque Buscando nuestro propio comijo Nuestra propia agua Nuestras propias armas ¿Conoce la semana infernal? Esto era más bien como el año infernal Año tras año Pero tampoco pretendo que suene tan mal O sea, era lo que queríamos Papá decía que podíamos renunciar cuando quisiéramos Comer chatarras frente al televisor y engordar Pero Logan y yo Queríamos más Así aprendimos a protegernos el uno al otro A cazar A entendernos sin hablar Quedamos un equipo Y cada día que volvíamos de los bosques Preguntaba que habíamos aprendido Protéjanse siempre mutuamente Y nunca lo hemos olvidado Logan me protege y yo lo protejo Es mi hermano Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué lucha por su país? Claro, eso Esa es buena Teníamos a un tipo Hace unos seis años Que siempre hablaba de ser el mundo más seguro La paz mundial O alguna otra imbecilidad así Dos meses después Está repartiendo zapatos en Ramadi Y lo acribilla un niño De doce años La paz no existe Es algo imposible Seguro está familiarizado con el diablo Pues, antes de que el de la barba blanca Lo echara patadas del cielo Le declaró la guerra Una guerra en el cielo Esta mierda existía antes de nosotros La guerra viene de lejos Es inútil intentar cambiarlo Cuando la gente me pregunta ¿Por qué lucho? Yo siempre les digo lo mismo Me gusta ganar La guerra La guerra Incluso La guerra No Música 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 Gracias.